Y...y...y...y...y...ya... Ya... Sí, sí, ya... A 50 kilómetros al noroeste de Guamanga, exactamente. Ya, y... No, pues... Ya, y...y resulta de que... de que hay unos brujos por ahí, ¿no? Los brujos tienen, digamos, toda su gente está separada por dos semanas, y si quieren sacar cita, tienen que estar por dos semanas de anticipación. La es derby, ¿no? Y los brujos, o sea, ¿para qué te cobran los Houston, pues, no es justo nada... Y dice que la gente va, ¿por qué? Porque realmente los cura, pues, ¿no? Los cura, los cura. Entonces, una viejita va, pues, ya, pues, hizo su... o separó su cita, todo, ¿no? Bla, bla, todo, y dice... Eran dos. Dice, ¿sabe qué señora? Este... O sea, ellos, bueno, le dan los primeros recetas de hierba, pues, no, mira, tiene que tomar hierba, esto, tanto... Pero tal día, tiene que hacer esto, esto, tomar esto, y descansar tranquila, tal día. Le dijeron... Ah, ya, entonces... Regresa a su casa, ¿no? Y ya, pues, toma sus hierbas, ¿no? Bla, toma... Y para los días, esos días que le dijo que, digamos, si quiere, si quiere al pie de las letras, algunas cosas, dice que estaba de noche y está... durmiendo, descansando, bueno... Y dice que sentía que... venían como... como si fueran varias personas, una persona, otra persona, ¿no? Dice que ella agarró y se dio cuenta que eran espíritus, ¿no? Y dice... ¡Ah! Y empezó a... a agarrar su coca, digamos, a insultar, pues, para espantarlos, ¿no? Y eso le pasó al día siguiente también. Y ella, como sabía que eran espíritus, los espantaba, ¿no? Y sabía cómo espantarlos. Entonces, sí, la cuestión pasó, ¿no? Pasó su tratamiento y... seguía con sus dolores, pues, ¿no? Y va a quejarse, pues, a los... a estos grupos. ¡Ay! Que mira, que a todo el mundo cura, pero menos a mí. Ya, pero señora, ¿qué hizo esos días que... que nosotros le decíamos que... que siga estos pasos, ¿no? ¡Ah! Mira, ¿sabes qué? Verdad, verdad, yo sentí que una persona... que espíritus venían a visitarme. ¿Y qué hizo? Los espanté. ¿Pero por qué los espantó? Ellos eran los que les iban a curar. ¡Ah! ¡Ah! Lo que... ¡Ay, qué sé! Sí, o sea, el truco de los grupos... El truco de esos grupos es que ellos invocan espíritus... Ellos cobran, pero realmente trabajan otros. Para que otros hagan el trabajo. Ay, yo les cuento algo que me pasó. No. No.